Con el permiso de la presidencia, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. Compañeras y compañeros diputados, expongo ante esta soberanía a nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quienes orgullosamente representamos a Baja California. El derecho a la identidad es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales firmados por México, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Este derecho se hace efectivo cuando se inscribe ante el registro civil el nacimiento de un ser humano y se expide la constancia oficial de su existencia. Más aún, gracias a ese registro se conoce a la persona ante la ley, se le dota de una identidad y se establecen sus vínculos familiares, culturales y nacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño señala en su artículo séptimo con mucha precisión que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace a un hombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y hacer cuidado por ellos. Agrega que los estados firmantes velarán por la aplicación de estos derechos de acuerdo con las propias leyes y conforme a las obligaciones contraídas en los acuerdos internacionales en la materia. Por su parte, el estudio titulado Derecho a la Identidad, la cobertura del registro de nacimiento en México en 1999 y 2009, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, destaca que la ausencia de inscripción del nacimiento en el registro civil constituye una clara violación del derecho humano esencial e inalienable de todo niño o niña a la identidad. Esta situación se confirma con casos como el estado de Chiapas, donde según datos del propio Inegi, dos de cada cien personas, principalmente en las zonas altas, no cuentan con acta de nacimiento, es decir, carecen de identidad. Además, la Comisión Económica para América Latina señala que alrededor de 6.5 millones de niños no cuentan con certificado de nacimiento en toda la región y cada año 1.3 millones de nacimientos no se registran. Para atender esta problemática, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó que desde 2008 el Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad, que busca fortalecer las instituciones del Estado responsables del conocimiento legal de las personas, tanto para promover la identidad civil universal como para garantizar una mayor confiabilidad de los documentos de identidad. Una de las estrategias que propone dicho programa es el registro hospitalario, el cual consiste en la conexión, sea física o virtual, de un hospital con las oficinas del registro civil, de manera que sea posible realizar una inscripción de nacimiento en las instalaciones hospitalarias. La Organización de Estados Americanos establece que el registro hospitalario permite evitar el subregistro de forma permanente y promueve la importancia de la identidad civil, tanto para los niños y niñas como para los padres. Los beneficios son múltiples, por ejemplo, facilita el acceso inmediato a los recién nacidos a servicios de salud públicos, brinda seguridad a las actas emitidas y evita el tráfico de menores, entre otros. Ahora bien, en México se han realizado grandes esfuerzos para garantizar el derecho a la identidad mediante el registro inmediato de nacimientos y la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de nacimiento, pero aún falta mucho por hacer. Diputadas y diputados, a partir de los resultados positivos obtenidos en el Estado de Baja California, en donde se realizaron reformas legales para propiciar la inmediatez del registro de nacimientos, como la participación de las instituciones de salud públicas y privadas, propongo esta soberanía, la presente iniciativa que reforma el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, a fin de que en todo el país los registros de recién nacidos inicien en la institución donde tenga lugar su nacimiento y que de esta forma todos los niños cuenten con identidad en México. En este sentido, agradezco la confianza de la señora Brenda Ruacho de Vega, quien tuvo la visión de promover esta iniciativa en el Estado de Baja California. Con esta reforma estamos seguros de que brindaremos mayor certeza y garantías de identidad a todos los recién nacidos de nuestro país. No más niños invisibles. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.